Un nuevo hecho de violencia contra miembros de derechos humanos se presentó en el Meta. Hombres encapuchados llegaron hasta la finca de Jefferson Andrés Arevalo y luego de ultrajar a su esposa se lo llevaron. Arevalo es hijo de una víctima de exterminio de la Unión Patriótica. Reynel Moncada nos cuenta la historia. Reynel. Gracias, buenas tardes Gina y Camilo y amables televidentes. La familia de Jefferson Andrés Arevalo está denunciando su secuestro y la tortura a la que fue sometida la esposa de este. Esta familia ha sido simpatizante de la Unión Patriótica. Incluso su señora madre fue asesinada en el Castillo Meta por paramilitares. Familiares de Jefferson Andrés Arevalo Roballo denunciaron que hombres encapuchados llegaron hasta la finca de su hermano, ubicada en la vereda del Danubio del municipio de Puerto Rico, Meta. Lo amordazaron y se lo llevaron. Y en el momento de entrar a la finca, agentes encapuchados, unos hombres encapuchados los interceptaron y a ella le agredieron. Físicamente, yo digo que con cevicia porque la señora fue encontrada con signos de violencia. Creen que los móviles del secuestro no son extorsivos. Que si son por motivos políticos que le respeten la vida. Porque él era un pelado sano, sano, buena gente. La familia de Jefferson Andrés Arevalo temen por sus vidas, por lo que le pidieron al gobierno nacional les brinde protección. Las autoridades han dicho que ya en el sitio se encuentra una comisión de la Fiscalía y la Policía para tratar de establecer qué fue lo que pasó con esta persona y su paradero. Esta es toda la información que se produce desde Villavicencio con Reina Almuncada, Noticias del Mediodía. Gracias. Gracias.